Ahí comienza el servicio de noticias de Cadena 3 Sudeste, 91.3 Cadena 3 Amstrono, 105.9 Cadena 3 Marcos Juárez y 89.5 Radio Centenario. Datos y pronósticos del tiempo. Hasta ahora Marcos Juárez, 20 grados 5 de temperatura, humedad relativamente 82%, el viento soplando el sur a 22 kilómetros en la hora, la temperatura, presión atmosférica de neto pascal es 1.004, décima al cero. La perspectiva del clima para hoy, una máxima de 23 grados pronosticada para mañana, máxima de 25, mínima de 3 en ambos casos, con cielo parcialmente nublado. Lo que indica el pronóstico para el sábado, máxima de 16, mínima de 8, y para el domingo, una máxima de 16 grados y mínima de 9. Comenzamos el servicio de noticias con la problemática en el sudeste de Córdoba, un hecho de robo perpetrado en la ciudad de Leones, operativos policiales que culminaron con la recuperación de todo lo robado en la cooperativa, así lo señala el subcomisario Cristian Luján. Muy bien Cristian, y me decías que eran dos novedades, nos queda una por repasar. Así es, la otra es referente a un hecho delictivo que ha acontecido en la ciudad de Leones, pero todos los ignorados han ingresado previamente una chapa, un galpón, a la cooperativa agrícola ganadera de esa ciudad, y han sustraído siete bolsas de aproximadamente 50 kilos, las cuales transportaban o llevaban en su interior soja. Bueno, tras una investigación realizada por el presidente del comisario de distrito, se han diligenciado órdenes judiciales de llenamiento, las cuales han arrojado resultados positivos, procediéndose al secuestro de 1.500 kilos de esta oleaginosa, una carretilla y bolsas alpilleras en dos domicilios de esa ciudad, está interviendo la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, y estamos estando directivos al respecto, ¿no es cierto?, sobre estas actuaciones que se están labrando. No, detenido no hay, si no es cierto, bueno, tenemos el positivo de haber encontrado otros elementos que tienen que ver con relación con la causa que se investiga, y bueno, posterior hay que esperar los directivos que bajen el Ministerio Público sobre la situación procesal de las personas que pueden haber participado en este ilícito. Al siguiente moto, en el lago Henry de la Rosa, una persona se asientó cuando impactó en un montículo de tierra, lo describe el subcomisario Cristian Luján. Un accidente de tránsito acá en Marcos Juárez, en la calle Calcuta, que es la calle que corre en uno de los laterales del Jardín Mitre, en el lago noroeste, donde una motocicleta marca Honda, modelo CR250, la cual era conducida por el ciudadano Marco Nicolás Malano, de 24 años de edad, domiciliar en calle Jerónimo Clara, el 1560 de Marcos Juárez, ha colisionado por un montículo de tierra que había en el lugar, como consecuencia de este accidente, Malano ha sufrido fractura de fémur izquierdo, de uso traslado por el Servicio de Emergencias 1, en el Hospital Abel Ayerza, donde le realizaron todas las curaciones pertinentes, y se lavan las actuaciones de rigor por estas lesiones de carácter grave. Bueno, en el momento en que lleva el personal policial, el casco protector no estaba en mi lugar, así que creemos que iba a ser el mismo, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos difundido por varios medios, lo vienen a ser ustedes, que es una campaña de contestación sobre este tema, bueno, pero hay gente que todavía sigue sin entender esta razón. Una pick-up terminó la banquina en un tumbo, concretado en solitario, en la autopista Córdoba-Rosario, entre Marcos Juárez y General Roca. El accidente esta mañana, a las 0 de 8 horas, este accidente que fue protagonizado en el kilómetro 421 de la autopista, sentido de circulación desde Córdoba-Rosario, esto es entre Marcos Juárez y General Roca, donde un vehículo que es una Pick-up 4 Rancher, al cual pertenece el gobierno de la provincia de Córdoba, ha volcado en solitario, su conductor es identificado como Pedro Oliveira, quien iba acompañado de José Morajes, de 61 años ya, ambos en el domicilio de Córdoba-Capital, iban en una comisión en representación del Ministerio de Minería de la provincia, hacia la ciudad de Buenos Aires, bueno, por causa de establecer, es que han volcado en solitario en el lugar, no han sufrido lesiones de consideración, solamente le han hecho unas pequeñas curaciones, y a posteriori van a continuar el viaje con la comisión que estaban realizando. No, no hubo que cortar la autopista, si bien nosotros se hacen control para que diminuyan la velocidad los vehículos, debido a que quedó en la banquina este vehículo, no hubo ningún tipo de inconveniente en cuanto a la circulación, ese sentido de circulación de la autopista. En nuestra redacción Amstron, en Cañada de Gómez, se hizo una nueva apertura del buzón de la vida, y se registraron 33 nuevas denuncias. Así lo señalaba Luis Leiva, integrante entonces del Consejo de Seguridad Municipal. Leiva destacó que es muy importante que a la región no se le reste ni personal, ni móviles, o herramientas para seguir combatiendo este tipo de delitos, porque el temor a los corrimientos de los delincuentes está. Se teme que algunos dejen de operar en Rosario para seguir en la delincuencia en otros lugares, ciudades como Casilda, están muy preocupadas por la situación, indicó Leiva en la charla, que también señaló, entre otras cosas. Ah, brutal, como en la experiencia nuestra, en este buzón de la vida, días pasados me llamaron de la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, que estoy interesado también, porque bueno, en esa ciudad también, creo que no hay lugar que no esté azotado por el flagelo de la droga, y no quieren instaurar. Creo que es confiable desde ese punto, porque nosotros no abrimos los sobres, fundamentalmente eso quiere decirle a la gente, yo nunca sé, ni nadie que participa de la apertura, qué es lo que pone cada vecino. Leiva también se refería en el momento que ustedes estaban escuchando acerca de la probable implementación del buzón de la vida en la ciudad de Marcos Juárez, es algo tan necesario que está siendo requerido por la comunidad. La noticia del campo hoy, el espacio de Ricardo Agusti, en Cadena 3. El pronóstico extendido para el centro y sur de la provincia, indica buen tiempo para los próximos días. En el campo, el que manda es el de arriba, pero el que elige la alfalfa, es usted. Supermercado Rural, más de 15 años brindándole al productor las mejores semillas forrajeras. Supermercado Rural, Ruta 9752, Cañada de Gómez, contacto 03471-42-1464. Atención, mañana se realiza la presentación, la jornada de Maíces Tardío de KWS, invita Eladio Daniele, campo de los hermanos Perfumo. Hablamos de la hora activa, anoche estuvimos en Cañada de Gómez, sorteo de stands interiores, y de stands hasta 150 metros cuadrados, una verdadera fiesta, porque la mega muestra el campo, prácticamente en su edición número 20, va a reeditar todo lo bueno de la edición 19 en el mismo lugar, y por otro lado también hay otros elementos que seguramente serán atractivos para toda la familia. Respecto de la instancia que se viene, de la demanda comercial para la muestra, conversamos con Omar Saldanio, el director comercial de la Agroactiva. Ya estamos a días, y bueno, muy bien, ya en el segundo sorteo, a minutos de comenzar el mismo, con muy buena asistencia de los expositores, tal cual lo fue el primero, con muchísimas empresas de primer nivel, todas las multinacionales, las empresas locales, sea del rubro sembradora, pulverizadoras, tractores, cosechadoras, todos, todos están presentes, y bueno, todo lo que es automotrices para bienes y servicios, tenemos una muestra excelente, con un plano que está rondando las 70 hectáreas, todo cubierto, con los espacios principales, están todos cubiertos, y bueno, y hoy se van a adjudicar los estanes chicos y cubiertos. Sí, un desafío enorme, porque además estamos en el festejo de los 20 años de Agroactiva. Tal cual, creo que más que festejar, esto es disfrutar del momento, disfrutar con los amigos, te lo hacen saber permanentemente, y cuando digo amigos, expositores, industriales, que bueno, uno por convivir en una zona, o vivir en una zona, donde están la mayoría de las industrias, nos cruzamos día a día, y bueno, nos estamos acercando a esa gran fiesta, que decimos que vamos a vivir en el campo, en los días entre el 4 y el 7 de junio. ¿Visualizamos una Agroactiva parecida a la de la última edición? Es muy similar, similar en las dimensiones, exactamente el mismo predio, con una cantidad similar de expositores, fundamentalmente con el retorno de algunas marcas puntuales, algunas multinacionales, y marcas locales, empresas locales que en la otra edición no habían estado, y en esta hacen un retorno muy muy fuerte, con apuestas de maquinaria, presentando las últimas innovaciones que tienen. Agroactiva se va a concretar, en el corredor productivo entre Amstron y Cañada de Gómez, kilómetro 386 de la ruta nacional número 9, entre el 4 al 7 de junio. El pronóstico extendido para el centro y sur de la provincia, indica buen tiempo para los próximos días. En el campo, el que manda es el de arriba, pero el que elige la alfalfa, es usted. Supermercado Rural, más de 15 años brindándole al productor las mejores semillas forrajeras. Supermercado Rural, Ruta 9 752, Cañada de Gómez, contacto 03471 42 1464. Y brindamos con ganas por el ganado, que ganó un lugar privilegiado en nuestra muestra, y también en nuestros corazones, dejándonos un vacío riquísimo, con chimichurri, sobre todo de bárbaro, ese vacío que rico. Del 4 al 7 de junio, en Cañada de Gómez, Santa Fe, 20 años de Agroactiva, lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un tractor Valtra BF 75. Son que enluta a bomberos voluntarios de toda la región. Dos bomberos voluntarios fallecieron en Pueblo Ester. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se encuentra muy conmocionado tras la triste noticia del fallecimiento de dos de sus camaradas, uno de ellos en acto de servicio. Todo ocurrió cuando nueve operarios estaban reparando barcazas y cayeron al río Paraná luego de que la lancha que los transportaba se diera vuelta. Uno de los trabajadores se llamaba César Morinigo, era bombero voluntario y prestaba servicios para la firma de transporte fluvial. Lamentablemente perdió la vida en el lugar. Por otra parte, la bombero, Mónica Aguirre, falleció en un acto de servicio de ser víctima de un accidente de tránsito cuando se trasladaba en su moto hacia Pueblo Estar para reforzar los operativos del rescate en el río. Estuvieron participando bomberos voluntarios de Cañada de Gómez encabezado por su titular Walter Corsetti. Cadena Sudeste y Hotel Sussex te regalan una estadía para dos personas en el Hotel Sussex de Córdoba Capital. Tres días, dos noches en un lugar privilegiado de Córdoba. Cadena Sudeste y Hotel Sussex te hacen posible un fin de semana increíble. Envía un SMS con la palabra Hotel. Estos tres últimos números del DNI al... 0, 3, 4, 7, 2, 15, 52, 66, 34 y ganá. Si participás en el Face de Cadena Sudeste doble chance. Además de participar por la estadía te ganás una cafetera eléctrica. Escribí Hotel en el muro de Cadena Sudeste y ganá más. Sorteamos todos los sábados en el transcurso de la mañana full el éxito del sábado con Varga y Felipe. Cadena Sudeste y Hotel Sussex te hacen posible un fin de semana increíble. El Instituto Nacional de Sistemas les da la oportunidad de capacitarse en informática. Grupos reducidos para todas las edades. Operador office, ejecutivo, experto en aplicaciones agrarias, reparaciones de equipos portátiles, administración de redes y seguridad informática y diseño gráfico. Informes al 03472 1562 6339 Instituto Nacional de Sistemas arroba outlook.com Personalmente en el Centro de Jubilados y Pensionados de Marcos Juárez Hipólito Yrigoyen 1378 Comenzamos en junio. INS garantiza tu aprendizaje. Noche de Gala 25 de Mayo en adhesión a los festejos del 125 aniversario de la Escuela Bernardino Rivadavia. Los patriotas festejando el 25 de Mayo El domingo 25 de Mayo 20-30 horas edificio de tribunales actuarán las voces blancas el Coro Municipal de Marcos Juárez Agrupación Coral Esperanza Coro Municipal Montebuey Coro Municipal Armonía de Bilbil y Artistas de Marcos Juárez Noche de Gala 25 de Mayo 20-30 horas edificio de tribunales entrada libre y gratuita Secretaría de Cultura Municipalidad de Marcos Juárez yedor yüss y y y y y en cañada de gómez distintos dirigentes de entidades van a viajar rumbo a España para participar de charlas en las cuales se va a analizar la problemática de los centros comerciales a cielo abierto uno de ellos es el presidente del Consejo Deliberante también, entre otras cosas Marcelo Ocone explicó que será el próximo 20 de mayo el viaje volverán el 29 recorrerán cinco ciudades españolas con el fin de conocer qué experiencias se viven en España respecto a centros comerciales a cielo abierto juntamente con el Centro Económico de Cañada de Gómez otros referentes Marcelo Ardici va a viajar por el Centro Económico Marcelo Ocone por Fudeca y la Secretaria de Gobierno Karina Mossoni del municipio de Cañada en Amstron el intendente Pablo Verdeckia en diálogo con Marga manifestó que haber aprobado el presupuesto por unanimidad es realmente una verdadera satisfacción y un gran avance del Consejo Deliberante una etapa de diálogo de consensos y bueno creo que eso se está logrando y desde el Consejo Municipal bueno más allá de la capacidad de Adrián Marossi como presidente del Consejo para buscar estos consensos creo que es una nueva etapa en nuestra ciudad una etapa donde podemos dialogar más abiertamente donde se pueden plantear los proyectos sin que haya nadie que quiera abusar de sus mayorías sino que que todo salga por diálogo y creo que es lo que la gente espera y seguramente traerá muy buenos frutos más en épocas difíciles como como económicamente como las que se están viviendo en nuestro país creo que es importantísimo que todos tiremos para el mismo lado ¿no? de 58 millones es el presupuesto para este año obviamente que es un presupuesto todo está se debe de acuerdo a la situación económica general del país veremos cómo se cumple ¿no? Por otra parte el intendente Pablo Verde que habló acerca de la infraestructura necesaria para la comunidad y en este presupuesto de 58 millones de pesos contempla la realización de diversas obras e incorporación de nuevos equipos Fueron dos ordenanzas en ese sentido que tiene que ver con el Fondo de Obras Menores 2014 donde bueno se han pedido justamente una nueva una nueva vodka los mini cargadores tipo vodka una nueva una nueva pala frontal como para para la recolección de residuos secos dentro de la ciudad y también una una nueva ordenanza aprobando lo que el año pasado habíamos presentado como un leasing del Banco Nación para poder hacer las gestiones la primera ordenanza se encaminó positivamente así que ya estamos trabajando en esos en esos dos aspectos para que lo más pronto posible podamos tener las herramientas bueno en nuestra ciudad ¿no? todo esto tiene está muy aparejado a lo que pasó por ejemplo Fondo Obras Menores 2013 que llegó que vino hace 15 días se llamó 20 días se llamó la licitación y bueno hoy vemos que lo que alcanza no es la totalidad de los bienes que queríamos comprar obviamente que con los procesos inflacionarios por eso siempre entre que se pide hasta que se logra cumplir hay una diferencia importante por eso celebramos que se apruebe rápidamente para poder iniciar las gestiones lo más pronto posible si no uno también termina siendo víctima de que lo que pensó que iba a salir más por este proceso inflacionario termina siendo una locura cuanto más lo alargamos ¿Hubo apertura ayer de alguna licitación intendente? Exactamente abrimos justamente para un camión compactador de 21 metros cúbicos que justamente bueno nos mejoraría mucho el servicio de recolección de residuos dentro de la ciudad y bueno hubo 5 ofertas estamos bueno en el proceso de evaluación así que seguramente en los próximos días estaremos viendo la adjudicación también el doctor Pablo Vardecchia se refirió a la situación por la desaparición del empresario Jorge Cejas Bueno justamente de nosotros es algo que nos está preocupando muchísimo o sea nosotros bregamos estamos al lado de los familiares por la aparición con vida ¿no? siempre desde desde la intendencia bueno es poco lo que uno puede hacer pero sí estar constantemente preguntando o tratando de preguntar a la policía o al ministerio de justicia para ponernos a disposición o trabajar todo lo que se pueda para que se aceleren los procesos porque siempre decimos desgraciadamente no es la misma velocidad la que tiene la justicia o la policía de la que tiene la gente ¿no? y en eso bueno tratamos de que se aumente la celeridad para buscar pruebas para que se solucione se esclarezca lo más fácil y bregamos por la aparición con vida de Jorge Cejas ¿no? pero más en una situación como esta o sea de desconocimiento o sea la desaparición de Jorge Cejas bueno nos deja todo con la con esa de que todos podríamos ser Jorge Cejas y que bueno es una situación que para nosotros es muy muy angustiante ¿no? entonces en eso es donde estamos La Intendente Cañada desde la Maris Clerici habló acerca de que este viernes se va a definir el proyecto para trasladar el actual edificio de la Intendencia toda la actualidad toda la actividad que allí se realiza al edificio de Correos también habló con Cadena Sudeste sobre las novedades que se están dando en esta semana en el municipio local novedades tenemos de todo bueno el karting que se iba a hacer el domingo que se suspendió probablemente sea el sábado bueno y después la colecta que se iba a hacer el domingo para la terminación del hogar de varones se va a hacer este domingo vamos a colaborar ahí con el colectivo y con algunos de los chicos se va a estar realizando un torneo de gimnasia artística en el Club Sarmiento estuvimos el viernes pasado con la gente de Adeo vamos a seguir estando se abrieron la licitación de los dos playones se va rumbo a la adjudicación y si te doy una primicia probablemente el viernes esté firmando el convenio para trasladar la municipalidad al correo bien se está movilizando también con respecto al centro comercial a cielo abierto seguro funcionarios municipales van a estar participando de un congreso internacional en Málaga eso va a ser del 20 al 29 ahora de mayo vamos a estar junto con la gente del centro económico CAME hizo el encuentro aquí en Cañada de Gómez y lo más importante nosotros ya tenemos el proyecto ejecutivo para el centro comercial a cielo abierto de la ruta esperemos conseguir financiamiento muy bien financiamiento bueno y calculo que antes del fin de año alguna no va a haber seguramente nosotros siempre seguimos empujando así que Intendente gracias por el contacto para Cana 3 por favor gracias a usted Cadena Sudeste y Hotel Sussex te regalan una estadía para dos personas en el Hotel Sussex de Córdoba Capital tres días dos noches en un lugar privilegiado de Córdoba Cadena Sudeste y Hotel Sussex te hacen posible un fin de semana increíble envía un SMS con la palabra hotel tus tres últimos números del DNI al 0347215 52 6634 y ganas si participas en el Face de Cadena Sudeste doble chance además de participar por la estadía te ganas una cafetera eléctrica escribí hotel en el muro de Cadena Sudeste y ganas más sorteamos todos los sábados el transcurso de la mañana full el éxito del sábado con Varga y Felipe Cadena Sudeste y Hotel Sussex te hacen posible un fin de semana increíble aprovechate de tu cordobesa ahora con 20 cuotas sin interés aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos conocelos en www.bancor.com.ar si todavía no tenés tu cordobesa solicitala ya en nuestras sucursales Agroactiva cumple 20 años y en el aire ya se respira algo especial se viene nuestro aniversario y todos están listos para el festejo del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez Santa Fe Agroactiva cumple 20 años lo celebramos juntos en el campo Vení a Agroactiva y ganate un tractor Valtra BF75 La clave del día el título más destacado de la jornada en Cadena Sudeste Todavía no conoces los productos Green System Nueva línea de productos Green System Tolvas autodescargables y pulverizadoras Productos que llegan para completar las soluciones integrales John Deere Venga Vanderueven a descubrir Green System con la seriedad y el respaldo John Deere En la apertura del buzón de la vida concretado hace minutos en Cañada de Gómez el director del Consejo de Seguridad Ciudadana Luis Leiva habló acerca de la inquietud del interés de parte de efectores de la comunidad de Marcos Juárez para tratar de implementar en la ciudad el buzón de la vida evidentemente ya en los lugares donde se ha implementado esto ha tenido resultados ultra positivos da indicios da lugares concretos y además formas de metodología trajo a seguir en esta lucha que no tiene ningún tipo de tregua en relación a la droga lamentablemente en nuestra ciudad hubo alguna especie de intentos dispersos pero se hace más que urgente implementar el buzón de la vida no debe caer en saco roto esta iniciativa porque junto al buzón de la vida también la ciudad necesita implementar otro tipo de expectativas y en definitiva otro tipo de acciones que no pueden merecer ningún tipo de retraso estamos hablando de la implementación del uso del casco no podemos seguirnos dando el lujo de tener más accidentes de motociclistas que no usan el casco y en definitiva no solo ponen en peligro su vida sino también la vida de sus semejantes para esto hacen falta decisiones políticas acciones concretas que trasciendan únicamente este ejercicio de campaña para situarse y proyectarse en una decisión de políticas de Estado tanto el tema del buzón de la vida como la implementación del uso del casco merece la máxima atención de las autoridades de una decisión firme y convincente de actuar y de obrar en tal sentido Ricardo Agusti la clave del día Servicios Noticias para Cadena 3 Sudeste Atención señor empresario metalúrgico necesita invertir en tornos CNC centros de mecanizados o máquinas convencionales en www.coteara srl.com.ara la encontrará también consúltenos por servicios técnicos de mantenimiento mecánico y electrónico visítenos en www.cotearsrl.com.ar y haga su consulta títulos deportivos con el equipo entretiempo fue convocado al preselección de Isabela el jugador Fabián Fito Rinaudo oriundo de Amstron en diálogo con Cadena Sudeste el intendente el doctor Pablo Verdeckia esto decía con respecto a esa preselección la verdad que fue muy emocionante nos puso la piel de gallina a todos los austronenses y principalmente por el tipo de persona que he escrito creo que eso es lo que más tenemos que destacar es una excelente persona y bueno que haya sido convocada en base a su esfuerzo en base a su trabajo que sabemos que es mucho y de algunos sacrificios que ha tenido que hacer siempre la verdad que estamos extremadamente contentos y bueno toda su familia también seguramente claro esto es un orgullo para Amstron imagínese tener a alguien en lo más alto el seleccionado de fútbol la verdad la verdad pero vuelvo a repetir y nos pone más contentos por el tipo de persona que es Fito para nosotros es un tipo excelente es un chico siempre humilde nunca se le subió la cabeza su fama ni nada y la verdad que nos llena de orgullo y de alegría ampliamos toda la información en la tarde a full en Cadena 3 Antron y Cadena 3 Marcos Guárez lo que sigue por Televisora Regional Unimar en instantes la primera edición de Acontecer que tengan una excelente tarde chao Cadena Sudeste Centenario y Cadena 3 Integramos a la región ya Cadena Sudeste Resumen de Noticias Marcos Juárez Cruz Alta Armstrong Momento de Noticias ya a la история a tendencia de que es d le y Gracias por ver el video.